Trastorno de ansiedad por separación. Miedo a ansiedad excesiva que concierne a la separación de las personas a las que siente un apego. Para considerarse ansiedad de este tipo debe tener características. Malestar excesivo y recurrente cuando se prevé o se vive en una separación del lugar o de las figuras de mayor apego. Preocupación excesiva y persistente de la posible pérdida de las figuras de mayor apego o de que puedan sufrir un posible daño. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de un acontecimiento que causa la separación, como un secuestro o muerte. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo de la separación. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa. Pesadillas repetidas sobre el tema de separación. Quejas repetidas de síntomas físicos. Cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. Estas características generalmente son consideradas una preocupación cuando se entra a la duración de las 4 semanas en niños y adolescentes y en adultos 6 meses o más.